El Chibunguñán El Chibunguñán llegó a Colombia para quedarse En Bolívar y el Chocó y ya está en todas partes Si ves un mosquito volando te puede causar Chibunguña Si ves un mosquito volando te puede causar Chibunguña Si permites que te pique te vas pa' atrás y reculas Si permites que te pique te vas pa' atrás y reculas Los mosquitos guanofeles pululan por todas partes Una vez que te inoculan te rascas y te bota sangre Los mosquitos guanofeles pululan por todas partes Una vez que te inoculan te rascas y te bota sangre A mi mamá que le mande la aguja ¿De cuándo se la va a mandar? Música 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 No solamente el mosquito, la pulga y la garrapata No solamente el mosquito, la pulga y la garrapata Viven siempre al acecho de las piernas y la espalda Viven siempre al acecho de las piernas y la espalda Música Los mosquitos guanofeles pululan por todas partes Una vez que te inoculan te rascas y te bota sangre Los mosquitos guanofeles pululan por todas partes Una vez que te inoculan te rascas y te bota sangre Música 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 Música